Porque sos barrio, sos república, sos pasión, sos locura Sobre el suelo y caminito, sos el sueño de Quinquela Sos el toto, sos Carlito, sos mundial, sos infinito Tus hazañas, tus medallas, las ganaste en mil batallas Sos la doce y el aguante, sos aliente impresionante Sos calor de sol caliente y el carnaval de la gente Sos candela y casa amarilla, sos todas las maravillas Sos grande de grandeza eterna, sos grande por estirpe y sangre Sos grande por tantas vueltas, sos poca y unión Por todas partes Sos grande de grandeza eterna, sos grande por estirpe y sangre Sos grande por tantas vueltas, sos poca y unión Por todas partes Sos el fútbol, sos el flanco, el guante de Diego Armando Un golazo de rojitas y el distinto de Román Sos palermo contra casillas, sos palermo contra casillas Y todas las maravillas, sos grande de grandeza eterna Sos grande por estirpe y sangre, sos grande por tantas vueltas Sos poca y unión por todas partes Más de cien años de historia, regalando orgullo, placer y gloria Más de mil los sentimientos, de saber que lo que siento no se puede regalar Sos grande de grandeza eterna, sos grande por estirpe y sangre Sos grande por tantas vueltas, sos poca y unión Por todas partes Sos grande de grandeza eterna, sos grande por estirpe y sangre Sos grande por tantas vueltas, sos poca y unión Por todas partes Fuerpos de los sentimientos, de tribuna bağ Sos grande de grandeza eterna Sos grande de grandeza eterna Sos grande de vie ¡Gracias!